Los municipios españoles que conforman la frontera hispanolusa a través del río Águeda reafirmaron este martes en la Fregeneda los lazos que mantienen con los pueblos vecinos de Portugal mediante una nueva firma del Tratado de 1864, acuerdo por el que España y Portugal sellaron de forma definitiva los límites de sus territorios. En esta ocasión la firma del Tratado de Fronteras, popularmente conocida como Las Mugas, llegaba al lado español tras el turno de alternancia entre ambos países. Pasada la una del mediodía, el alcalde de la Fregeneda, Manuel Alonso, recibía en el edificio de la Casa Consistorial al presidente y vicepresidente de la Cámara de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Manuel Martins y Alfeu Miguel Ferreira, respectivamente, así como a los alcaldes de la Bauza, Narciso Reyes, a Óscar Sánchez, alcalde de Aigal de los Aceiteros, y a José María González, alcalde de Sobradillo. Una vez todos reunidos, el alcalde de la Fregeneda ejercía de anfitrión dando a todos la bienvenida para proceder a continuación a la firma del documento junto a sus respectivos secretarios municipales. El acto de la firma de Mugas fue aprovechado también por el alcalde de la Fregeneda para mostrar al presidente y vicepresidente de la Cámara de Figueira la maqueta de la línea férrea de Alduoro de Félix Torres y que se ubica en una de las dependencias de la Casa Consistorial para cerrar con una comida de hermandad. La visita a la maqueta de la vía de Alduoro se realizaba bajo el deseo o la premonición de que este trazado ferroviario pueda ser recorrido en un futuro no muy lejano por vehículos ferroviarios con fines turísticos, una posibilidad que cobra mayor certeza tras el anuncio realizado por el gobierno portugués hace unos meses de que a primeros de 2023 abrirá un concurso para la presentación de proyectos con el objetivo de reabrir en 2029 el tramo ferroviario de 28 kilómetros comprendido entre Pociño y Barca d'Alba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!